Recientemente subimos un video de unas trailas con unos precios espectaculares, pero muchas personas nos dijeron ¿Por qué no nos muestran unas más económicas? Y en este video te vamos a mostrar unas trailas mucho más económicas. Así que queda hasta el final de este video si quieres ver estas hermosas trailas, pero a unos precios mucho más bajos. Mi nombre es Rock Maris, así que acompáñenme. Cuando hablamos de vivienda más asequible en Estados Unidos, muchas personas piensan en las casas móviles, también conocidas como trailas o mobile home. Esta opción se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan una forma de vivir más económica, especialmente en tiempos de altos costos inmobiliarios y una creciente demanda de viviendas. Según el Instituto de Viviendas Prefabricadas, aproximadamente el 22% de las viviendas en Estados Unidos son casas móviles, lo que refleja su creciente aceptación y demanda. En este video te mostraremos unas casas móviles que pueden llegar a ser una solución bastante llamativa para reducir los gastos mensuales, especialmente si comparamos los elevados precios de las hipotecas y alquileres en muchas ciudades de Estados Unidos. Además, vamos a hacer el house tour por alguna de estas hermosas trailas que se están vendiendo hoy en día y te sorprenderás con los precios. Así que quédate hasta el final de este video para que no te pierdas el tour de estas hermosas viviendas y por supuesto, conocer cuánto tendrías que pagar si decides comprar una. Así que sin más, ¡comencemos! Bien chicos, acompáñenme a ver esta maravilla de trailer o mobile home, que lo mejor es que es doble. ¿Por qué aclaro esto de que sea doble? Porque hay una opción para unos down payment cuando es single mobile home o cuando es doble mobile home, así que ténganlo por allí en mente para que entiendan después lo que les voy a explicar. Ahora, miren esta belleza que como es doble, obviamente es bastante amplia entrando, como ven, está esta sala espectacular que para que ustedes vean las dimensiones, mira todo lo que le cabe. Y lo que me encanta es que ella tiene aquí alfombrita y en la entrada al pisito, para que tú sabes, no te ensucien mucho y así puedan dejar. Es más, yo permitiría los zapatos dentro de la casa. Entonces, está aquí esta cocina amplia y concepto súper abierto con la isla que me fascina, que todas las trailers que hemos visto tanto en este video como en los videos anteriores tienen una isla y tienen almacenamiento por aquí. Recuerden que te incluye todos los electrodomésticos como microondas, cocina y la nevera, que eso es espectacular. Las casas nuevas no te incluyen la nevera, ojo. Y por supuesto también el lavavajilla. Tiene almacenamiento por todo esto por aquí, todo esto por acá, luego te muestro el precio y luego, de este lado de acá, está el comedor. Que miren, cabe uno de cuatro, pero yo creo que hasta uno de seis entra. Y entonces, si te das cuenta, todo este lado de acá de la cocina es piso. Así que si te cae alguna salsita, alguna cosa, no hay ningún problema. De este lado de acá, tenemos la puerta o la segunda puerta que sería como la puerta para tu patio, para tu garaje, lo que tú pongas. Y aquí, miren esta belleza. Esta es la lavandería que tiene... Ah, mira, a donde está, obviamente, lo del calentador de agua, donde está el aire acondicionado por acá. Es decir, aquí tú pones, mira, walking, walking lavandería. Porque aquí estaría lavadora y secador y tienes todo este espacio para caminar. Y yo, no sé, pero le pondría aquí una puertita corrediza, estaría chévere. ¿Ustedes qué opinan? Espero todos sus comentarios allá abajo. Bien, entonces entrando al lado izquierdo de la casa, tenemos un baño por aquí. Y mira esta belleza de baño completo. Me encantan estos colores, están súper tropicales. Un baño sencillo porque tiene, de hecho, un solo lavamanos y obviamente su ducha y su trono. Pero, ¡voilá! Tenemos aquí, ¿qué te parece? ¿Un bonus room o una oficina? Esto me encantó. O sea, que esta casa es grande. Tiene dos salas, literalmente. De verdad, está espectacular. Entonces, tenemos por aquí una habitación de estas habitaciones tipo secundaria. Tiene su closetcito, es tamaño estándar. Aquí cabe una queen o una full o una individual, por supuesto. Tenemos por acá una segunda habitación de esta tamaño estándar, igual a la otra con su walking closet. Y a mano derecha de la sala principal, ojo, porque recuerden que tienen dos. Tenemos aquí la habitación de los papis. Tenemos esta belleza de habitación que es bastante amplia. Aquí se cabe queen, king, extra king, California king. Sin todas las grandes camas que quieras poner. Tiene un walking closet, mira, súper amplio. Aquí le dice de tu lado, todo esto es mío, ¿ok? Por favor, no te apoderes de mi closet. Y tenemos esta belleza de baño. ¡Oh, my goodness! La verdad es que está espectacular. Tiene su doble lavamanos. Tiene la ducha que está incluida con la bañera. Pero lo que me encanta es que tiene todo este espacio aquí como para tú poner, mira, maquillaje. Lo que a ti te dé la gana. A decorar. Y mira, tenemos aquí otro closet adicional. Así que vámonos con los datos ahora de esta móvil home. Aquí están todos los datos que vas a necesitar por si te interesa comprar esta belleza de móvil home. Se llama Legend 56. Tiene tres habitaciones, dos baños, 1,475 pies cuadrados. Y miren, 108 mil dólares. Lo que me encanta de estas nuevas trailers que están construyendo la compañía Clayton Home, por si acaso se pregunta qué compañía es, es que te está ofreciendo muchas cosas para salvar energía, incluyendo unos paneles solares que dicen ellos que ya los tienen listos. Esos son datos que ustedes ya tienen que averiguar si les interesa comprar esta casa. Pero quiero aclararles una cosa. Este precio es de 108 mil dólares. Ojo, es el precio solamente de la casa, de la estructura. No te están incluyendo los precios de traslado e instalación y mucho menos te están incluyendo los precios del terreno. Así que ya saben, ustedes tienen que estar pendientes de esos datos. Creo que voy a tener que hacer un video exclusivo de mostrarles cómo conseguir terrenos para las móvil home o trailers, porque de verdad que esas son las preguntas que más nos dejan por ahí abajo en los comentarios. Y si tú tienes una duda o algún comentario, por supuesto, escríbelo ahí abajito, porque estaremos felices de ayudarte a encontrar tu hermosa móvil home. Y si te preguntabas cuánto llegarías a pagar mensual por esta trailer que cuesta 108 mil dólares, dando un down payment o una inicial de 5 mil 400 dólares, que sería el 5% aproximadamente, pagarías mensual 788 dólares aproximadamente. Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido de los shows de las RV, de nuestras aventuras, y por supuesto los informativos y de mostrarte casas espectaculares o trailers, déjame decirte que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo en nuestro canal. Y además, síganos por todas nuestras redes sociales, porque por allí te damos adelanto de donde estamos grabando estos videos para ti. Si te encantó aquella móvil home, bienvenidos a esta belleza que literalmente para mí sería como una mínima unción modelo móvil home. Y lo mejor, déjame te adelanto, cuesta menos de 170 mil dólares. Ahí la estoy a adelantar. Miren la belleza de esta móvil home. Aquí, aparte que es doble, miren esta maravilla. Es la decoración que es tipo, me parece que es tipo rústica medio granja. Miren esta silla, obvio esto no está incluido. Sí te incluye cocina, diswatcher, obviamente el microondas y la neve. Miren esta belleza de isla que me fascina. Si tú no quieres poner comedor, pues ya ahí tienes literalmente 4 puestos o hasta 6. Tiene almacenamiento en la parte de abajo. ¡Qué belleza de sim y de acabados tiene esta móvil home! Me fascina. Miren todo esto por acá. Y si seguimos por este lado, cállate. Que aparte que tiene almacenamiento full, pasen, pasen. Aquí tenemos la lavandería. Imagínate tú. Literalmente un mega closet de lavandería. Y miren, por aquí hay más almacenamiento. Que aquí literalmente ustedes pueden poner ahí y tener almacenamiento por aquí. Y estos dos closetitos que están aquí son los que incluyen, miren, los aparatos de aire acondicionado y agua caliente. Pero me encantó. Me encanta que tiene su puertita, así que está ahí independiente. Ahora, como ven, tiene una mega sala espectacular. Pero lo más sorprendente es que pasando por aquí está ese ventanal doble. Que literalmente son puertas, no ventanas, sino puertas dobles. Porque recuerda que depende del terreno que tú consigas para comprarte tu trailer e instalarla. Allí puede ser el garaje, el patio, bueno, el patio o el jardín, lo que tú quieras. Tenemos por acá una segunda sala o un bonus room que está enorme. Miren este super mueble que literalmente es en forma de L. Me encantó. Está súper, súper gigante. Miren que tiene conceptos súper mega abiertos. Y entonces si te das vuelta por acá, tenemos que una habitación tamaño estándar, pero estándar un poco grande. La verdad, porque está bastante grande. Con su closetcito, seguimos por aquí y tenemos el baño que compartiría. Tú sabes, estas habitaciones secundarias. Y lo que me encanta es que tiene todo. Pero ¿sabes qué? Adelante, pasen, pasen. Tiene además el baño, un closet incluido. ¿Y eso qué es? El baño secundario. Este no es el baño principal, así que sigamos por allá. Seguimos con la habitación número 2 de estas habitaciones tipo secundaria. Mira que es bastante amplia a pesar de ser normal. Y tiene, obviamente, ay, aquí les pasa. Esto es un closet más grande. Mira, es bastante grande este closet. Entonces, este es un walking closet, pero completo. Yo decía, Dios mío, ¿será que es más pequeño? No, no, no es más grande. Ahora seguimos para la tercera habitación. Pero aquí hay algo, mira. Tenemos otro baño, señores. Ya hemos visto dos baños en esta trailer o mobile home. Y tenemos, obviamente, esta tercera habitación secundaria. Pero hay algo que quiero que vean. Tiene un walking closet bastante amplio. Pero esta habitación tiene algo particular. Que puede ser una habitación tipo principal. Porque, miren, mis chicos, tiene acceso a este segundo baño. ¿Qué les parece? Por eso es que les digo que esta habitación es tipo secundaria principal. Algo así. Porque tiene acceso al segundo baño. De los baños secundarios. O sea, que esta casa va a tener tres baños. Y además, no les he dicho todas las especificaciones. Pero por ahí ya pueden ir teniendo ideas. Así que vamos de aquel lado. Mira. Al otro lado de la casa. Desde aquí, aquello era aquella ala de la casa. Seguimos a la habitación principal. Que está espectacularmente bella, decorada. Esta cama es tamaño full. Pero aquí te cabe fácil una Kim o California. Que está espectacular. Tenemos un Savannah Walking Closet. Porque mira, Savannah está acá. Está en... Aquí, pero esto es lo tuyo. Y todo esto para acá es lo mío. ¿Ok? Obviamente tiene el baño principal. Callate. Esto está espectacular. Miren esta belleza de baño. Está bellísimo. Con todo lo que necesitas aquí. Que me encanta que tiene doble zinc. Y miren esta belleza de bañera. No me van a decir ustedes que esto está espectacular. Y está súper amplia. Tiene obviamente el trono por allí. Tiene un espacio de almacenamiento que me encanta. Porque está, mira, bien chévere. Está, está, está. Para tú poner, ¿verdad? Toallas, papeles extra. Parte que tiene aquí. Y miren. Para los que no les gusta la bañera. Tiene ahí su ducha. Y me encanta. Porque es de estas duchas de las que ya tiene. Mira aquí, mira aquí. Esto es lo que tiene como para tú sentarte. Está chévere. Vamos ahora con los detalles. Vamos a ver el tamaño. Especificaciones. ¿Cuánto cuesta? Vamos a eso. Bien chicos, y aquí están las especificaciones para los que están interesados en esta belleza de trailer o móvil home. Mira, se llama Big Easy. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, dos mil diez pies cuadrados. Miren esa maravilla de tamaño. Y cuánto cuesta 160 mil dólares. Y si te preguntas cuánto pagarías por esta trailer que cuesta 160 mil dólares, dando un pago inicial de 5% serían 8 mil dólares, te quedarían los pagos mensuales en 1,153 dólares aproximadamente. Lo que me encanta de esta maravilla es que te incluye ya muchos artefactos o todos los artefactos son de ahorro de energía. Y que además ellos te están ofreciendo esto que es solar ready. Así como que ya tienen los paneles zonales instalados. Y te dicen que vas a ahorrar entre 40 y 50% anual en el precio de la electricidad. Ahora, recuerden algo muy importante por favor. Este precio de 160 mil dólares no incluye instalación, traslado y mucho menos el terreno. Así que ya saben. Chicos, y se me había olvidado decirles algo acerca de las trailers que son sencillas y dobles. Y es que hay una opción de down payment que cuando es sencilla o single mobile home, ellos tienen la opción de que tú puedas dar solamente 1,500 dólares de down payment. Y cuando es doble, tal vez puedes dar 3,000 dólares de down payment. Así que por ahí hay esa opción. Obviamente ustedes tienen que aplicar y mira, leer así todas las letritas pequeñas. Y estamos caminando en este deck, que por cierto no está incluido tampoco. Y a esto me refería, ¿ves? Ellos tienen la opción en algunas seleccionadas de 1,500 dólares cuando es single section y 3,000 dólares de down payment cuando es doble. Bien chicos, y como ven, esta es sencilla y esta es doble. Imagínense así como un contenedor sería este solo y esta es la unión de dos contenedores. Ojo, no son contenedores, son trailers o mobile home. Bien chicos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta maravilla de trailers que les mostramos en este video. Y recuerda que si quieres ver más contenido de nuestro canal, debes suscribirte si no lo has hecho porque es totalmente gratis. Además activa allí la campanita y así YouTube te notifica cada vez que subimos un video nuevo cargado de información, de bellezas de trailers y RV que también te traemos y por supuesto de nuestros viajes. Recuerda que también debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y el Facebook porque por allí te damos adelanto de donde grabamos estos videos para ti. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Gracias!